Hola amigos, Luis Somoano y queríamos invitarlo al fin de semana del 4 de julio, donde vamos a tener un evento excepcional. No solo que vamos a tener muchísimas actividades, comida y lo que tenemos siempre, pero muy importante, vamos a tener muchísimos especiales en autos nuevos. Lo mismo en arrendamiento que en compra. No importa lo que usted quiera, aquí en la Lincoln de Cotterbury se lo lleva y lo consigue. Tenemos muchísimos inventarios de autos nuevos, donde usted se puede llevar el que usted quiera, el color que quiera, no tiene que sacrificar nada. Y también tenemos un inventario gigante de automóviles de uso, donde tenemos todo tipo de vehículos. Así que todos los caminos este 4 de julio, definitivamente, si usted necesita un carro, lo conducen aquí a Lincoln de Cotterbury. Los esperamos y que tenga un feliz día 4 de julio. Muchas gracias.